Cambiamos de información para decirles que Omar Rivera ha manifestado que como control social va a ampliar la denuncia que había interpuesto hace un tiempo atrás a todos los concejales del Consejo Municipal y ahora se ampliará al alcalde Percy Fernández por incumplimiento de deberes precisamente al tratarse del concejal maturano que ya tenía sentencia ejecutoriada y lo dejaron trabajar incluso un año y medio más cobrando sueldos y sin destituirlo. Bueno, el vecino por más humilde que sea tiene todo el derecho de fiscalizar porque es control social. Nosotros en calidad de control social hemos hecho un seguimiento de la existencia de un proceso de una sentencia ejecutoriada en materia penal contra un concejal. Hemos enviado las pruebas legalizadas correspondientes al Consejo Municipal y durante cuatro meses no se nos ha respondido, no se nos ha hecho caso, se han hecho la burla. Han demostrado que el vecino no vale nada en el Consejo Municipal y es por eso que hemos acudido a la Fiscalía a sentar una denuncia por incumplimiento de deberes puesto de que cuando existe una sentencia en materia penal al día siguiente deberían cortarle todo beneficio a este concejal y han permitido que un año y medio pueda cobrar beneficios. Además, siendo una denuncia presentada por el señor alcalde con una sentencia del 2013, ¿qué es lo que ha pasado? ¿La han extorsionado? ¿Han vivido de su trabajo? ¿Qué es lo que ha pasado en el tema mercado? Por lo tanto, se tiene que investigar. Hemos visto que ayer han estado declarando algunos concejales, se han abstenido de declarar con todo el derecho, pero esto se tiene que investigar a profundidad. Tenemos que ampliar la denuncia contra el señor alcalde por incumplimiento de deberes porque según los informes hay un monto económico elevado que este señor maturano se ha gastado como si fuera propio y quien tenía que recuperar es el señor alcalde, además el consejo municipal. Que no vengan a lavarse las manos y decir que no sabían nada. Como para otras cosas, para sobreprecio, para corrupción, son machangos, tipangos. Y para poder cumplir con la ley se hacen hechos los del otro mundo. Por lo tanto, la ampliación va a llegar contra el señor alcalde, contra los concejales suplentes porque han estado en sesiones favoreciendo a este concejal, desobedeciendo la ley. Y además el control social municipal que solo vela para tapar corrupción. Jamás los hemos escuchado defender a la población o denunciar en lo más mínimo absolutamente nada porque están pues pagados por el gobierno municipal para proteger la corrupción. Bueno, Omar Rivera, estamos ya entrando a una etapa eleccionaria o preeleccionaria si se quiere. En temas políticos, ha activado su derecho como cualquier persona, ¿no? Sentar denuncias sobre un acto que él cree que es irregular. Acto sobre incumplimiento de deberes porque el consejo no suspendió en su momento al concejal maturano. Bueno, así les recuerdo de que nuestra institución es una institución autónoma que se regula mediante leyes y normas. Tenemos un reglamento, tenemos un sinfín de leyes que regulan el funcionamiento del consejo municipal y al concejal mismo. En ningún momento nadie, o sea, nadie hizo llegar al consejo municipal el tema relativo a la sentencia ejecutoriada sobre el concejal maturano. Posteriormente ya nos enteramos de que había la denuncia del señor Omar Rivera y hicieron llegar ellos al consejo municipal la denuncia sobre que deberíamos tratar el caso del concejal maturano. Y eso es lo que pasó. Nosotros cumpliendo los plazos establecidos en nuestro reglamento del consejo municipal, se trató el tema, se lo derivó la comisión de constitución. La comisión de constitución hizo conocer su criterio técnico y sobre ese criterio técnico, el pleno del consejo aprobó lo que recomendaba. Recomendaba de que debería suspenderse el mandato del concejal maturano y eso es lo que se hizo. Se aprobó mediante la votación de todos los concejales y posteriormente el concejal Juan José Mendoza quedó habilitado como suplente en reemplazo de maturano y hizo todo lo reglamentario el concejal Mendoza y ahora ya está fungiendo como concejal. Entonces no vemos donde nosotros hayamos hecho incumplimiento de deberes. Fue ese muy distinto de que nosotros hasta el momento, hasta el día de hoy, hubiéramos mantenido al concejal maturano como tal, teniendo conocimiento de la sentencia ejecutoriada y todo. A raíz de eso nosotros, bueno, lo denunciaron a los 11 concejales titulares y ya fuimos a prestar nuestra declaración acompañada de la documentación pertinente de que, bueno, haciendo conocer al Ministerio Público, de que nosotros como consejo, que está regulado por normas, había cumplido lo establecido según su reglamento. Bien, y el concejal Tito San Ginés, quien manifestaba que en ningún momento cometieron el delito que supuestamente lo investigan.